Y surgió a raíz de esto que vos decís, y principalmente para los papás que siguen trabajando en vacaciones y lo primero que se plantean, bueno, ¿qué hacemos con los chicos? Bueno, se nos ocurrió una idea de hacer una colonia artística en vacaciones donde podamos fusionar el trabajo de cada uno de nosotros y posiblemente de las artes plásticas, también está en proyecto. Bueno, para que los chicos tengan un espacio, que no sea un espacio académico ni estructurado, sino donde ellos fundamentalmente puedan expresarse y divertirse durante dos horas. Perfecto. Bueno, verlo a Nico, ya nos imaginamos cuál va a ser uno. Sí, bueno, igual, sí, vamos a ir por el lado del teatro. Si estaba esperando que era la magia, no, vamos a ir por el lado del teatro. Vamos a hacer expresión corporal, juegos teatrales, bueno, rondas musicales. Como que hay muchas ideas, en realidad también un poco lo que hablamos es ver qué grupo se arma y qué es también lo que demanda el grupo, digamos, que es algo, que cada grupo es muy particular. Y bueno, digamos, el mapa de cosas es muy grande, hay que ver qué vamos seleccionando a medida que, bueno, que demanda el chico, que demanda el grupo. Está muy bien. Bueno, y esto va a tener unos días, va a ser un horario, una edad. Sí, nosotros lo pensamos a partir de los seis años hasta los doce. Vamos a ser flexibles en esto porque quizás lo que hablábamos ayer era que, por ejemplo, me ha pasado que mamás de nenes de jardín me llamaron y me preguntaron realmente si el niño o niña más chiquitito de seis se adapta y se integra y le gusta. Bueno, eso lo podemos charlar, pero la base, pusimos una base de seis años en adelante, pero de ahí para atrás podemos verlo. Y vamos a arrancar el miércoles de la semana próxima, que si no me equivoco, miércoles 19, de 14 a 16 horas. ¿El lugar? El lugar va a ser en mi escuela de canto, Cristóbal Colón y América. Y sí, bueno, lo que queríamos contar es un poquito cómo vamos a trabajar. La primer, claro, la primera semana vamos a estar el día miércoles, arrancando el día miércoles y próximamente el viernes, en el horario de 14 a 16. En esa semana yo lo que voy a fusionar es el trabajo de canto, de música, de rondas musicales, con el área de plástica. Y la segunda semana, que va a ser los días lunes y miércoles, también de 14 a 16, voy a estar fusionando mi área con el trabajo de Nico. Sí, se pueden acercar a la escuela o nos pueden escribir también por Facebook. Estuvo dando vuelta la promoción al Facebook de Evangelina o al mío, Nico Damonte, también. Bueno, nada, ya hay algunos inscriptos. Por WhatsApp, pero sí, hay gente que también se acercó directamente a inscribir a la escuela, así que, digamos, las vías pueden ser varias.